A lo largo de 20 siglos la iglesia ha protagonizado cientos de apariciones hechos supuestamente sobrenaturales y milagros. A mediados del siglo XVII en la provincia de Teruel acontecería uno sin precedentes históricos. Se trata del milagro mejor documentado de la cristiandad. En la edad moderna, concretamente en el siglo XVII, en 1640, el milagro conmocionó a Europa. Piensen que el rey de España vino a Zaragoza a entrevistarse, por ejemplo. Del milagro se hizo eco, por ejemplo, el famoso filósofo Hume, David Hume, nada menos, el empirista inglés. Y el milagro recorrió toda Europa, no digamos Aragón. Finales de marzo de 1640, la apacible villa aragonesa de Calanda vio cómo se rompía su habitual tranquilidad con un suceso que aún se debate en los viejos archivos vaticanos. Hacia la medianoche, Miguel Pellicer, un vecino de 23 años que había sido atropellado por un pesado carro, vio cómo de su muñón surgía una nueva extremidad por gracia e intercesión de la Virgen del Pilar. La pierna le había sido amputada dos años y medio antes. Claro, es un milagro, como has comentado tú antes, muy excepcional porque es único en la historia de la Iglesia. Llevamos 20 siglos y no ha habido un reimplante de este tipo. Ha habido cosas parecidas en Holanda y en Bélgica de ganar masa ósea de una herida perdida o de una enfermedad que pierde masa ósea, pero no es exactamente un reimplante. Una tarde de finales de julio de 1637, Miguel Juan regresaba de la era en un carro cargado de trigo recién recogido. Se cayó por un descuido suyo, dice, y le pasó la rueda del carro por la pierna derecha y le fracturó la tibia. Tras haber sido reconocido en el médico más cercano, será enviado al hospital de Gracia de Zaragoza. Allí, sin anestesia, los cirujanos le amputan su pierna derecha por debajo de la rodilla. A partir de entonces, Miguel, inválido, se ganaría la vida pidiendo limosna en la antigua capilla del Pilar. Tras la misa de las 12, al bajar las lámparas de aceite, se ungía su muñón, aún cicatrizando, con el aceite de las lámparas que iluminaban a la Virgen del Pilar. Era un poco una costumbre cristiana bastante extendida de las lámparas que habían ardido delante del sepulcro, del santo sepulcro de los mártires, y aquí, ante la Virgen del Pilar, pues tenía una cierta propiedad curativa. Dos años más tarde, cansado de mendigar, Miguel decidirá volver a casa, consciente de su invalidez y de la amarga noticia que trae a sus padres. No vuelve rico, sino cojo y mísero. A los pocos días, ya en su hogar, mientras dormía, tendría un sueño extraño y revelador. Así, entre las 10 y las 11 de la noche, sucedería el famoso milagro sobre el que se han escrito cientos de miles de páginas en el mundo. Al parecer, lo imposible se había dado cita en la humilde casa de la familia Pellicer. Y en aquel hogar, triste, volvió la alegría y el asombro. Bueno, pues lo que nota su madre cuando va llegando a la habitación, y así está escrito, es que huele diferente. Tiene un olor muy agradable, súper agradable, diferente al olor de la casa. El milagro de Calanda sería sólo un vago eco del pasado si no fuera porque en 1975, el arzobispo de Zaragoza encomendó a Tomás Domingo una investigación exhaustiva y oficial. Los últimos 30 años de su vida los ha dedicado a revisar las fuentes históricas y los archivos de media Europa, incluida la Biblioteca del Archivo Vaticano. Las conclusiones serían finalmente publicadas hace escasos meses en este volumen imprescindible de más de 500 páginas. Lo más llamativo al respecto y el documento incontrovertible, vamos, que no tiene, es que se levantó un acta notarial sobre este milagro. Exactamente el notario de Mazaleón ha percibido de lo que había ocurrido, pues fue requerido y efectivamente levantó acta. El protocolo de Mazaleón es un documento de incalculable valor histórico. El notario del pueblo cercano, conmocionado por la noticia, viaja a Calanda para dar fe y levanta acta de lo imposible. El milagro sobrenatural había acontecido para ellos sin ningún género de dudas. Este documento hoy descansa en los fondos del Archivo Municipal de Zaragoza. Es un documento notarial que certifica que ahí ha habido una suspensión de una ley física. Consecuentemente, pues hay un acta notarial. No siempre hay un acta notarial de un milagro. Tras diez meses de arduas investigaciones y juicios, el veredicto del tribunal será positivo. Zaragoza lo celebró con una gran fiesta. Así consta en los libros de cuentas de la catedral. Es un hecho que está estudiado en el mismo momento con los testigos presenciales de todo el proceso. El Miguel Pellicer, sus padres, las personas de su pueblo, capellán, juez, alcalde, o como se llamase entonces, luego pues todas las autoridades de Zaragoza, incluidos, pues ya digo, el médico que le amputa la pierna, el ayudante que la entierra, en fin, testigos todos de este tipo. Oficial y eclesiásticamente, el milagro ocurrió. Pero ¿cómo se puede analizar este suceso a la luz de los conocimientos del siglo XXI? ¿Fenómeno paranormal único en la historia? ¿Estafa médica protagonizada por un pícaro mendigo? ¿O auténtica curación por la fe? Cuatro siglos después de aquellos hechos, se conserva en forma de capilla la estancia donde tendría lugar el prodigio. Sobre la casa de Miguel, se erigió esta iglesia en honor a la Virgen y su providencial intercesión. Lo que hemos intentado es que el edificio en sí sea lo más parecido y realmente lo es a la casa en la que realmente se realizó un hecho tan extraordinario como el que sucedió con la persona de Miguel. Aquí, el viajero podrá encontrar alguna curiosidad de época. Y aparte de eso, hay una cosa muy curiosa que tenemos aquí, que es una pata de palo. Evidentemente, la ortopedia actual no es igual que la que había en el año 1640 y que sería muy parecida a la que yo tengo en mis manos. Posiblemente, pues, muy parecida por no decir igual, ¿no? En Caranda, los vecinos nunca han olvidado el milagro que hizo famoso a su pueblo. Pero, ¿qué opinan ellos? En Caranda nos encontramos y se encuentran gente que creen en el milagro y que no creen. Yo digo que no dudo de él porque es un milagro. De hecho, es el milagro más importante de la historia, ¿no? Porque lo que hace es reconocer que es posible la resurrección de la carne. Además de Miguel Pellicer, Caranda debería nacer a otro personaje ilustre, Luis Buñuel, el genial director contemporáneo. Como todos los vecinos, desde niño conoció el milagro y quedaría fuertemente impresionado por él. Un museo en el pueblo recuerda su trayectoria. Sí, sí, sí. Hay tres películas en concreto en las que el tema del milagro es evidente. La más notoria es Tristana. De hecho, el propio Buñuel dice que lo único que le interesaba de esa película o de ese guión, mejor dicho, era el hecho de que a la protagonista le amputaban una pierna, ¿no? Aquí, a orillas del Ebro, en la localidad de Belilla, encontramos esta placa que señala el lugar exacto donde fuera enterrado. En 1950, los vecinos, movidos por la devoción, decidieron excavar en busca de una prueba. Pues, ellos estuvieron pecando por la mañana, en la fuesa, y sacaron los huesos, pues estuvieron aquí todo el día, sacaron los huesos por la tarde y se los llevaron. Pero que no sabemos si era pelea o no era pelea de alguien, a nosotros no nos ha dicho nadie nada. Parece ser que sí que vive unos 14 años después del milagro y a los siete años podría ser que fuera su padre el que muere y es enterrado en Belilla de Ebro. Ya digo que Tomás Domingo lo investiga y parece ser que está en Zaragoza, muere en Zaragoza y es enterrado en Zaragoza. Aquí, en una de las plazas más concurridas de la ciudad de Zaragoza, se erige el edificio del Banco de España, entonces, el Hospital de Gracia. Los viandantes caminan despreocupados sin saber que bajo el asfalto se encuentra el cementerio del antiguo hospital y seguramente el cuerpo de Miguel Pellicer y su pierna. Como un reflejo del pasado, hoy como entonces, los mendigos y lisiados piden limosna a las puertas del pilar. Seguramente como lo hacía Miguel Pellicer, quizá a la espera del eterno milagro que un día tendría lugar por la gracia de la Virgen más venerada en el antiguo reino de Aragón. Desde entonces y para siempre, el milagro del cojo de Calanda constituye todo un misterio. Un misterio quizá sólo comprensible desde la fe. ¡Gracias! ¡Gracias!